hola amigos de youtube bienvenidos a mi canal hoy trago el top 8 de las mejores fragancias de la casa de gucci que es una casa bastante popular en el país de italia y se dedica como su actividad principal a lo que es fashion tiene 60 perfumes y la primera edición se creó en 1974 hasta la nueva fecha 2017 y como número 8 vamos a tener a gucci no bail el acorde principal lo aromático es un clásico lanzado en 1988 una familia olfativa aromática apoyero con una longevidad moderada de 3 a 6 horas y una estela también moderada 6 puffs lo ideal para esta fragancia aunque es muy difícil de conseguir como número 7 tenemos a gucci by gucci pure home acorde principal lo amaderado ideal para noches e invierno y primavera lanzada en el 2008 con una longevidad de 6 a 8 horas y una estela suave eso lo malo esta fragancia pero tiene irradia bastante bien con esta fragancia considero que 8 puffs es lo ideal para que la estela no sea tan baja como número 6 tenemos a gucci pure home 2 el acorde principal lo verde ideal para día primavera lanzada en el 2007 con el acorde principal de eso verde eso lozónico y una familia olfativa madera especial con una longevidad de 3 a 6 horas y una estela moderada esta fragancia 6 puffs es ideal para oler bastante bien como número 5 tenemos a make to measure que su acorde principal es el fresco especiado lo aromático y lo floral ideal para noche y primavera y en ciertas ocasiones en verano pero muy limitado familia olfativa oriental especiada lanzada en el 2013 con una longevidad de 3 a 6 horas y una estela moderada 6 puffs considerable muy bien para esta fragancia como número 4 tenemos a gucci pure home el acorde principal lo amaderado y lo balsámico ideal para noche e invierno lanzada en el 2003 con una familia olfativa amaderada especiada esta fragancia lo ideal en longevidad es bastante buena tiene 12 plus eso quiere decir que hasta el otro día te puede durar la fragancia y una estela moderada pero que con cuando se activa en el cuerpo toma esa molécula vuelve a digitar como a iniciar y vuelve a proyectar bastante bien 6 puffs suficiente para esta fragancia tan bueno como número 3 tenemos a gucci guilty black pure home que el acorde principal es lo aromático lo verde y lo floral ideal para día y verano ciertas personas la usan en la noche no la considero mal lanzada en el 2013 como una familia olfativa aromática foyer con una longevidad de 12 horas y una estela pesada que debe radiar a dos metros de distancia 6 puffs esta fragancia hace un gran trabajo en el cuerpo de cada persona es más que todo una fragancia amaderada floral y a la vez fresca como número 2 tenemos a gucci guilty el pure home el acorde principal lo cítrico y un poco de patchouli lanzada en el 2015 con una longevidad de 3 a 8 horas y una estela moderada es una fragancia bastante popular es una fragancia que con 6 puffs considero que va a proyectar bastante bien y como número uno tenemos a envy for men que es una fragancia clásica a veces se considera una fragancia que cuesta 300 dólares sea bastante cara el acorde principal lo amadera y lo amaderado lo balsámico lo cálido y un poco lo aromático ideal para noches y en algunos días no tan calientes lanzada en 1998 como familia olfativa oriental amaderada con una longevidad de 7 a 12 horas y una estela moderada esta fragancia si la consiguen les aconsejo 6 puffs bastante bien pero si cuesta conseguirla no creo que sea tan fácil y amigos ese ha sido el vídeo por hoy espero que les haya gustado cualquier consulta comentenme abajo con todo gusto les responderé muchas gracias y hasta luego